¡Venga, chapacá! Conchita, conchita, por favor. Por favor, Gina. Gracias. Páseme. Chocolate, vainilla. ¿La vez que no más chocolate, por favor? Conchita, compañera, ¿dónde quedó la variedad? Pues es que estamos a final de quincena. ¿Sabes cuál la conozca yo? Es el más, encontré el modelo más económico. Ya mañana les traigo otra cosita. Ya anda una arrastrando la cobija. Mira, hay que agradecer que tenemos un pan en la mesa. Hasta la concha, por favor. ¡Qué hombre deliciosa! Hace unos días estábamos viendo el video que se hizo viral de la jovencita, de la persona que se molestó porque le dijeron compañera y exigió que le dijeran compañere. Bueno, ha causado revuelo en redes sociales, en noticieros, en todos lados. Este enojo de esta persona. Pues bueno, vamos a recordar lo que sucedió. ¡Compañere! Perdón, una disculpa. ¿Compañere? Hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa. Se enojó porque le dijeron compañera y él se define, este profesor se define como género no binario, como compañere, porque tiene rasgos femeninos y tiene rasgos masculinos y así quiere que se le llame. Bueno, ahora, un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, esto es lo que inicia platicando con sus alumnos. Del otro género. No, es empezar ustedes como individuo que ahorita andan vinculando de que es compañero, alguien me dice eso y lo saco de aquí. Y empieza con dos jaladas de que ya se capaz de sacar de aquí. Aquí hay dos géneros. O sea, ustedes deben de entender que hay dos géneros. Y masculino y femenino. Hay un macho y una hembra en los animales. No hay macho ni hembra. No, no, no. Por favor, evítenme la pena de sacarlos de aquí. Ahora, yo no sé, pero ese profesor está muy male. Muy male. Está chiquita. Gina, bueno, pues es que yo creo que no es manera. Este maestro también ha levantado polémica porque hay quienes dicen, usted tiene toda la razón. Hay género masculino y femenino y en los animales es hembra y macho. No hay un neutro. Y eso de estar cambiando, imagínate cómo afecta. O simplemente que te llamen por tu nombre y se acabó el cuento. Oye, no están testirtuando aparte el vocabulario. Oye, de verdad que yo ya no puedo con tantas etiquetas, clasificaciones que se le están dando a las personas. O sea, tenemos, no sé, somos humanos y punto. ¿Por qué tanta etiqueta? Imagínate toda la gramática, cómo tendría que cambiar. No, no, Si ya están todas las reglas y precisamente hay otro video haciendo referencia a esto. ¿Por qué los géneros existen de este tipo? ¿Y por qué hay algunos que son neutros? Vean lo que está circulando. En español, el plural masculino incluye a ambos géneros gramaticales. Así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto, por ejemplo, decir mexicanos y mexicanas, niños y niñas, o hermanos y hermanas. Hoy en día, otros ignorantes, políticos y comunicadores continúan con el error. Hacer una distinción entre ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son dos palabras completamente diferentes. Por ejemplo, hombres y mujeres, toros y vacas, damas y caballeros. Pero hay quienes incluso van más allá en el error y dicen presidente o presidenta. Aprendamos bien el español de una vez por todas. En español, existen los principios activos como derivados verbales. Como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante. El de cantar es cantante. El de existir, existente. Pero ¿cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente. El que es, es el ente. Es decir, tiene entidad. Por esta razón, cuando nombramos a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le llama presidente, no presidenta, muy independientemente de su género. Por lo tanto, se dice cantante, no cantanta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescenta, independientemente del género. Un médico dice paciente, no pacienta. En los negocios, se dice comerciante, no comercianta. Ok. ¿Entendieron? No. Clarísimo. No lo puedo decir. A ver, a ver. ¿Qué pasó, Miguelito? Oye, y en este caso, Ángel, ¿cómo le digo? ¿Idiota o idioto? No. A mí no me digas idiota ni idiota, a mí dime idiote, idiota. Oye, ¿qué pasó? Yo tengo una duda. ¿Cuál? ¿Todo esto viene en el examen, chuy, o no va a venir? Porque en la guía no venía. No le dieron la pausa. O sea, es la segunda oca, mira. ¿Te lo vamos a hacer oral o cómo? Es escrito, es escrito. ¿Cómo es escrito, mi querido? Qué intención, verdad. Es un error gramatical. Exactamente, todos los errores gramaticales que normalmente cometemos nosotros mismos, fíjate. Niños, niñas, debería ser niños nada más. Compañeros, compañeras, compañeros, engloba todo. Todo estaba bien hasta que vino nuestro expresidente Vicente Fox y empezó con mexicanas y mexicanos, niñas y niñas. Todo mundo sabemos que cuando son mexicanos pues somos todos. Ay, no, y se pasan puro murero ahí, déjame le cambio, le pongo otro canal. Es lo que me pareció. Por culpa de ustedes, por juzgar a la compañera. Compañera, yo estoy contigo y le voy a decir compañera con nadie que quiera. Está ya tan abierto todo esto en la inclusión, pero tampoco hay que alterar este lenguaje tan hermoso que tenemos en español. Y nuevamente, lo volvemos a decir como siempre, la mejor opinión la tiene usted. Y esto fue El Viva News. Gracias, Enrique, por El Viva News. Y ahora nos vamos directamente a los...